¡Suscríbete al canal! Pero me da igual porque sí me ha apetecido hacerlo y es el tag del reggaetón Respecto al tema del reggaetón no voy a decir lo típico que se ha dicho en todos estos tags De que tiene una letra machista, creo que nos gusta más el ritmo, no sé qué Yo simplemente opino que la letra no tiene nada de bonito Hay canciones que la verdad sí tienen una letra bonita, tampoco es que sean del otro mundo Pero dentro de lo que cabe es bonita comparada con canciones tipo 4 babies de Manuma Que la veo súper machista, no me gusta nada Yo simplemente lo escucho porque es lo que ponen cuando suele salir de fiesta Más que nada y como no estés todo el rato así, intentando que cambien la música y pongan una no reggaetón Pues te quedas muerta del asco y ya pues le vas cogiendo el gustillo Simplemente si te gusta el reggaetón pues escúchalo y si no te gusta pues no lo escucho Sinceramente escucho Los 40, Europa FM, Spotify, estoy siguiendo la lista de éxitos de Estados Unidos Y es lo que escucho, porque es lo que me gusta y ahí estamos Os dejo de contar mi vida, no me enrollo más y sin más tilaciones, empezamos La primera canción es la más choni Para mí es la de Ella se arrebata La siguiente canción es la canción que más me motiva He elegido la de Limbo Luego mi primera canción de reggaetón Exactamente no me acuerdo cuál fue la primera Pero yo creo que una de las primeras fue la de Baila Morena Que es bastante fea, por cierto, pero bueno Es fea, es fea, pero fea La siguiente es una canción que me recuerda a alguien Y he elegido dos, que una de ellas es El perdón Porque me recuerda a mi amiga Ana Porque ella se iba a ir a rondas de estudios y al final ni se fue ni nada, pero bueno Y decíamos que no íbamos a echar mucho de menos y tal Y cada vez que salíamos de fiesta nos fue nada de esta canción Y pues la bailábamos así con mucho sentimiento De que yo sin ti y tú sin mí ¿Quién puede ser feliz? Dime si es verdad Y la otra es la de ellas quieren Porque me recuerda a mi amiga María De que una vez estábamos cieguillas de fiesta Y pusieron esta canción Y ahí había un niño que a ella le parecía mono y eso Empezamos ahí con la tontería y a bailar la canción Y también cada vez que venía a mi casa pues yo ponía a mi perra a bailar la canción así Ellas quieren más La siguiente canción es una canción que tenga aborrecida Y sin ningún tipo de duda es la bicicleta A tu manera es complicado En una bicicleta que me lleve a todos lados Un vallenato desesperado Y una cartita que me guardo ante el chico Que te sirve y que te quiero tanto La tengo por ti, la tengo por ti Sin ningún tipo de duda también es esta La siguiente es la canción de reggaetón que más he escuchado Y yo creo que es la de Merén Electrónico Cuando era más chica porque no había tantas canciones de reggaetón y ese rollo Y me dio por escucharla un montón, un montón Increíble Me he motivado un poquito, da igual La siguiente es la canción que más odio Y es que la odio con todo mi corazoncito La siguiente es con la que le doy todo cuando voy de fiesta Realmente esta canción de fiesta No es que me la hayan puesto mucho Pero las poquitas veces que la ponen pues La siguiente es la típica canción que no te gusta No te gusta, en este caso no me gusta porque la tengo excesivamente aborrecida Y es la canción de despacito Pero te gusta un cachito de esa canción Y cada vez que la ponen pues te subes de una manera impresionante La siguiente es la canción más guarra Y yo creo que es la de Ponme todo eso para adelante Y Purpurina Guap DJ Kennedy en la mezcla Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro No, no es así No es antes pa'lante, 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 pa'lante O me pueso pa'lante, pa'lante, pa'lante Ni de los platos hay que estamos liquidaos Tengo reguardo hasta traca y un guaremate pa'l mandao Es que saquear tiene que ser Mi campiña la veo Por la calle adoro como camina Quiero lamer su La siguiente es la típica canción que nunca vas a aborecer Porque te super encanta Y la mía es la de Vayna loca La que me parece más bonita Que tiene una letra así más pastelosa Y más romántica Es la de Estoy enamorado Y la siguiente es la nueva Y la nueva, desgraciadamente, aunque no me guste mucho ni nada Porque no me gusta Enrique Iglesias Es la radio Tuveme la radio, que esta es mi canción Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Lo que no estáis... Bueno, lo que no estáis suscrito todavía Suscribiros a mi canal Espero que os haya gustado el vídeo Y que le deis a like Adiós ¡Feliz! ¡Vale! ¡Suscríbete!